Muy buenas a todos, de nuevo en el WoW, ya queda poquito para que acabe, ya que el Hots está a la vuelta de la esquina, de hecho muchos jugadores ya incluso se plantean dejar de jugar al WoW, ya que ya no va a merecer la pena mejorar en el WoW, perdón, y aparte las clasificaciones no se van a conservar para el Hots, así que hay gente que ya no parece no estar interesada, lo veo una gilipollez porque si nos ponemos así, el Hots sabías que iba a salir, deja de jugar, ¿para qué juegas entonces al Starcraft? Juegas para divertirte, no para que tu clasificación cuente, de hecho si juegas a la beta tampoco va a contar, así que realmente vas a dejar de jugar un mes al Starcraft solo porque va a salir una expansión, en fin, yo creo que los juegos van a tener mucho que ver, así que todas las builds, prácticamente todas las builds que aplicabais en el WoW van a ser válidas, a lo mejor con pequeños cambios, pequeños matices, pero no es una razón para dejar de mejorar ni de jugar al WoW ni mucho menos, así que yo voy a seguir aquí, sí que es verdad que puede que en las próximas semanas haga algún vídeo del Hots, para al menos antes de que salga tener una pequeña idea, en fin, yo sigo pensando que va a ser muy parecido y que simplemente habrá unos cuantos detalles extra, al menos para los protos, las nuevas unidades no me convencen para nada, son todas aéreas, digamos, la Motherfix Core será creo que lo que más usé y veremos el Oracle al final como se ha quedado, pero la Tempest me parece una basura considerablemente gorda, salvo en situaciones muy específicas que no creo que nunca pasen, pero bueno aquí estamos pues, quiero antes del Hots dejar al menos todas las builds posibles, que creo que no lo voy a conseguir aún así, pero bueno, todavía me queda mucho trabajo que hacer en el WoW y no os he enseñado, vamos, ni una cuarta parte de todo lo que se puede hacer con protos, os he enseñado un poquito mi estilo y bueno, aprovecho en esta partida para enseñaros algo que no hago muy a menudo, pero que es otra forma de salir contra Terran en PBT y está bastante interesante, ahora lo veréis, es un estilo macro, que no os engañe el segundo gas, y vamos a ver, esto se está haciendo mucho en Corea ahora mismo, bueno, de hecho lo hace un jugador en particular, yo lo hago a mi manera, no intentéis buscar similitudes o, en fin, aparte era la primera game del día, así que adelanto las disculpas por los posibles fallos de micro de manejo que voy a tener, tenía las manos congeladas, así que bueno, estamos contra un smurf de estos de los palitos, quizás fuera un pro escondido, quien sabe, pero bueno, en todo caso tenemos dos gases, vale, esto funciona así, sacamos el primer stalker, cronobusteándolo si queremos, y nos quitamos de encima rápidamente al VCE y nos aseguramos de que a priori no nos pueden scautear ni siquiera la natural, vale, hemos visto, gracias al control de mapa que tenemos en la segunda torre del naga, que el VCE se ha ido para la parte derecha del mapa, y bueno, como veis, más o menos, sobre el minuto 4.15 vamos planteando una robo, y es gate robo gate, ponemos un piloncito por aquí, en fin, es una expansión un poquito más tardía, vale, y vamos, es un push en realidad de inmortales para hacer un poquito de presión, no es uno lindy mucho menos, y bueno, aquí rápidamente estamos cazando al VCE para que no escape nada, con un poquito de micro, aunque no era ni siquiera necesario creo, matamos al VCE, y aquí plantamos el nexo, un poquito más retrasado, pero mucho más safe, de hecho, es una buena build si creemos que el Terran va a hacer algo un poco más greedy, es bueno contra pushes, early de marines, etc. Bueno, aquí rápidamente otro VCE que cazamos gracias al control de mapa, lo podría haber mandado por otro sitio, pero bueno, creo que ni siquiera fue capaz de ver si tenía una natural o no, tendría que tirar, si quiere realmente saberlo, un escáner, quitándose una mula, pero casi todo el mundo lo hace en realidad, así que bueno. Aquí vemos que me quería controlar la torre del naga, vi muchas unidades por el mapa, no me he dado tiempo a verlas bien, me acojoné un poquito porque si era una combinación de marauders y marines estaba muy jodido, porque llegaba muy rápido, significa que no hubiera hecho casi expansión el tío, pero no, aquí no había teclaps ni nada, así que se trataba solo de marines, bueno, yo tenía un inmortal ya, iba a tratarse de intentar aguantar con un poquito de micro, aquí le lanzo una fossil para ver si se acojonaba y se iba para atrás pensando que tendría otra sentry, pero no, el tío ni se rayó y siguió para adelante, así que bueno, como siempre en la rampa vamos a jugar un poquito con él, tenemos la expansión ya, creamos un poquito, aquí cae un marine, no quería como sea ahora aquí el inmortal, jugamos con la visión, van cayendo los marines y bueno, aquí pierde una sentry, que se va a y ya bueno, el número de marines cuando se va reduciendo es mucho más fácil crearlos, aquí está rápido el mesnipea, él está el que está más corto de vida y bueno, limpio el ataque sin mayores complicaciones, sin daño económico, aunque me empané un poquito en la macro, normalmente estaría bien estar saliendo ya para allá para pushearle, aquí conseguí colar la probe que estaba antes en la torre, la conseguí meter ahí, es un punto muerto en el que no llega realmente la visión de la torre y aparte no se suele scautear, así que es un lugar perfecto para poner pilones. Y bueno, pues tenemos nuestra expansión un poquito más late, pero con este poderoso push de inmortales, que la idea básicamente de este push, o de este opening de esta veo, es controlar la partida, ¿vale? Es super safe porque ningún push, como veis, de marines o pushes más gordos nos van a afectar. Si es muy gordo, cancelamos la expansión y nos vamos para arriba, si es muy gordo significa que él tampoco es expandido, así que nos da igual cancelarla. Y si no es muy gordo, tenemos inmortales, que en Earlies son buenísimos contra cualquier unidad de los Terran y tenemos muchas Sentries, en fin. Si nos atacan Earlies estamos bien y si no, atacamos nosotros, simplemente, y a priori llegan un timing y con un poder que destroza. Los Terrans no tienen el Steampack a estas alturas de la partida. Así que, en fin, como veis, matamos rápidamente los bunkers. Él está aquí muy rápido, es la manera buena de contrarrestar esta clase de timings. Es puleando muchos VCs. Así que, bueno, tenemos que liberarnos primero de los VCs. Quizás debería tarjetear un poquito mejor los malaudes con los inmortales, que mueren rapidísimo. Pero, bueno, aquí empiezo ya a tarjetear un poquito más. Pero no hay que hacer suficiente, salían muchos malaudes ahora y él puleó más VCs. Él tenía los consecutive shells o shuls o como se llame, lo que ralentiza a los malauders. Y, bueno, empanada masiva en la macro. No tenía puesto en un control la robo. Ya sabéis que yo, para los controles, soy un jodido desastre. Siempre lo he sido y casi no tengo controles. Pero, bueno, es algo natural. Es que no puedo evitarlo. Tirar más de ratón que de teclado. Y es que lo he intentado mil veces, pero no estoy del todo cómodo usando controles. Es decir, como mucho, 4. Hasta el 4. Irse más a la derecha del teclado... Me siento muy incómodo. En fin, este ha sido el push. No ha sido un perfecto ejemplo porque normalmente llega un poquito antes. Y, de hecho, casi lo podría haber matado con este push. Si lo hubiera hecho un pelín mejor y hubiera creado un poco mejor. Y, en fin, tarjetear correctamente. Pero, bueno, hemos hecho una cantidad de daño bestial. Y ya transicionamos a lo que vendría a ser una game macro normal a gustos. Podemos hacer, a partir de aquí, en fin, colosos, altos templarios, hacemos forjas, hacemos un poquito de todo. Sabiendo que le hemos matado muchos VCs. Sí que es verdad que a un Terran le molesta quizás un poquito menos eso. Pero, bueno. Salvamos aquí el inmortal por los pelísimos. De hecho, estuvo un poquito mal con las Fossil. Creo que podría haber atrapado bastantes más unidades. Pero, bueno. Aquí se me sube el mineral demasiado porque tengo que hacer muchas Sentries. Para poder hacer Fossil. Porque esto no podía entrar en mi base de aceite tal cual con el Steam. Ni mucho menos. Así que, bueno. Las Sentries cuestan un poquito mineral. Así que me obliga un poquito a eso mismo. Que, de hecho, no sé por qué el gas lo tenía tan bajo. Si estaba maineando en la expansión y tal. Pero, bueno. Aquí rápidamente ponemos una unidad cualquiera en la tercera. Para saber si nos entra por ahí. Ya que hay dos posibles entradas. No queremos sorpresas. Y nos quedamos en la principal con esas Sentries. Él estaría como loco para devolver el daño económico. Porque ahora mismo yo estaba bastante por encima suya. En todos los aspectos, básicamente. Incluso en Tech. Ya veis que a un Terran gastar en Steam Packs cuando no tiene Medivacs. Es una jodienda interesante. Nunca. Como jugadores Terran nunca queráis gastar Steam Packs a la ligera. De hecho, creo que se precipitó un poquito intentando subir la rampa tan a lo bestia. Aquí no quería que él estuviera tranquilo controlando esas Turres en Naga. Así que mando un par de Stalkers. Y bueno, aquí intenta subir la rampita. Y, joder. Estoy otra vez no del todo fino con las Sentries. Obviamente consigo lo que quiero. Es que no me mate. Pero podría haberle cortado más el ejército. Porque estaba subiendo las rampas sin tener ningún cuidado. Sí que es verdad que estaba tirando algún que otro Scanner. Pero podría haber muerto la mitad de su ejército ahí perfectamente. Pero bueno, no teníamos prisa. Íbamos bien. Sacamos el Colosso. Estábamos con doble Forja. Es algo que te puedes permitir cuando sabes que vas por encima relativamente. Y sí que es verdad que con el Observer vi que en su base había hecho tres centros de mando. Es algo muy común. No suelo implantar la tercera hasta ya pasado un tiempo. Pero sabía que tenía una tercera virtual ya disponible. Así que no me podía tampoco relajar. Tenía que ir a la ofensiva un poquito. Pero aquí quizás me overextendí un poquito. Los Colosos estaban sin rango. Así que me obligó a estar muy pendiente del Colosso en toda la batalla. Sí que es verdad que los Inmortales me están gustando últimamente mucho. Aunque no usé mucho esta clase de tácticas como ya había dicho. Pero me he dado cuenta que en todos los matchups es una unidad que nunca sobra. Hace una cantidad brutal. Es una unidad de support por detrás. Destroza a Roaches y hace mucho daño a esta clase de combinaciones de los Terrans. Aquí unas cuantas Fossil para asegurarnos de que nos un crea. Con los Stalkers vamos a matar unos cuantos Kingos. Para que los Colosos sigan bien. Y bueno, parece ser que a priori destrozamos toda su bio. Estamos sacando... Necesitamos más Gates para mantener la producción. Aquí vamos a necesitar un Nexo ya por fin. Debería igual haberlo hecho un poquito antes. Ya os he dicho que era la primera partida del día. Y de hecho estaba innovando un poquito. Con estos pushes de Inmortales. Que es una opción totalmente válida. Ya os digo, a Squirtle le gusta mucho jugar esta clase de cosas. Incluso quizás hago una gameplay de una Link. Que es una Proxy Robo. Y de una base a hacer Inmortales. Pero funciona en muy poquitos mapas. Y tampoco creo. En fin, es que me quedan muchísimas cosas que hacer. Incluso básicas. Nunca os he mostrado un Cannon Rush en ninguna gameplay. Bueno, en el vídeo ese de todos los Alintes de los Protoss y tal. Pero en fin, Proxy Gates. Esos son cosas, chiches básicos, clásicos. Que tampoco os he enseñado mucho. En fin, me faltan miles de estilos macro. Y en fin, no he jugado mucho con altos templarios o prácticamente nada. Es mi estilo. Ya sabéis que no me gustan demasiado. Prefiero las combinaciones de Arcontes. Colosos y Zalos con carga. Pero en fin. Yo he hecho lo que he podido. Aunque el Starcraft es tan denso. Que es que no tiene fin. Podría estar toda una vida subiendo cosas. Que siempre saldrían cosas nuevas. Y modificaciones pequeñas. Cambios en los Timings. Que harían que todo fuese diferente al fin y al cabo. Y bueno, aquí le jodemos un poquito a la tercera. Ponemos aquí unas tantas pruebas. Que sí, uy, 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 uy. No podía huir fácilmente de esto. Me parece que iba a tener que echar a Fiori. Perdió prácticamente todos los VCs otra vez. Aquí tarjeteamos un poquito las unidades más débiles. Para que salga relativamente remitable. Y bueno, en fin. Perdemos los colosos y tal. Pero a cambio de un daño económico duro. Sacamos el 2-2. Y bueno, nos lo vamos a tomar con un poquito más de calma ahora. Sin ser tan agresivos. Ya básicamente no hacía falta ser agresivos prácticamente. Y bueno, aquí empanada monumental. Dejo mis unidades por aquí. Así que bueno. Suicida de fanáticos. Por suerte no los Stalkers. Que son la unidad que a priori se mantiene más por su rapidez. Y bueno. Snippé un par de vikingos más, creo. Y poco más. A mantener el mapa. Por fin me encuentro al pilón. Ya era hora. Y a defenderse a tercer ano. No iba a ser demasiado difícil. Porque sabía que su producción ahora mismo. Su economía era mala. No lo siguiente. Así que realmente restablecernos en Sentries. Sobre todo. Para posibles run buys de la rampa. Y nada. A seguir haciendo colosos. Que me gustan mucho. Voy a controlar aquí. Me parece que no quería venir todavía. Aunque no le habría demasiado me parece. Y bueno. Vamos aquí con una probe ya. Tampoco queríamos alargar más de la cuenta una partida que estaba ya ganada. Parece aquí que se quiere lanzar. Y nada. No tenemos prácticamente que ni crear. Viendo a ojo su ejército. Sabes ya que no tiene nada que hacer. Lamentablemente. Unas cuantas forces ahí para cortar el ejército. Plantamos cuarta. Quien sabe. Siempre te pueden torcer las cosas. La verdad es que. Tengo mucho respeto. A engañar contra Terran. Porque. Aunque vayas por encima de ellos. Hay ocasiones que en ciertas posiciones. En ciertas esquinas. Tal. Una buena. Una buena bio. Terran con Steam Packs. Y bien mi creada. Te puede destrozar todo en cuestión de segundos. Hay que tener mucho cuidado en PBT. Y elegir muy bien los engages. Y cuando va a realmente merecer la pena. Según tu composición. Si tienes muchos C.A. Los con carga. Muchas veces es delicado el asunto. Muy delicado. Si el Terran me crea bien. Los C.A. Los con carga. En serio. No. Sirven para tanquear. Y punto. Si realmente es un Terran experimentado. No van a llegar a hacer todo el DPS. Que la unidad puede hacer. Y bueno. Lentito. Pero seguro. Vamos pusheando poco a poco. Me podría esperar al 2-2. Pero creo que sería extremadamente. Safe eso. Así que. Vamos a volver a la tercera. Para castigarla una vez más. Y poco más. A priori la partida. Debería estar acabando. Y ya. No tengo. No tengo a mano. El tiempo que va a durar el vídeo. Así que. Pues no puedo decir. Unas cuantas forcibles aquí. Podría listear las unidades con los medivacs. Pero es un movimiento. Bastante poco usual. En ladder. Y menos en maestro. En gran maestro. A lo mejor alguien lo hace. Pero eso es digno de vídeos de coreanos. Cuando plantas forcibles enseguida con las medivacs. Los recogen. Y recogen las unidades. Y las cambian de sitio. Vamos. El ladder no me la ha hecho. Ni Dios. Que tampoco es muy difícil de hacer. Pero vamos. Y aquí creo que va a ser ya el engage final. Unas cuantas. Unas cuantas. Escuditos. Y nada. Se va sin decir GG. Porque no le ha gustado la partida. No habrá creído que ha sido un good game. Así que. Bueno. Aquí os dejo esta. Esta. En fin. Esta build. Este opening. Esta manera de plantear un. Un. Un pvt. Que es muy sencilla. Es un poco más agresiva de lo normal. Haces. Tienes que hacer daño con el push de inmortales. Si no. Pues estás un poquito jodido. Pero es eso. Mucha sentry. Mucho inmortal. Vas con dos o tres. Y te dedicas a destrozar los bunkers. Los bunkers. Perdón. Los destrozas muy fácil. Incluso las sentry. A veces sobran. Sobran las forfiles de las sentry. Porque los inmortales hacen una cantidad de daño brutal. Vas en un momento en el que el otro no tiene steampack. Eso lo sabes. A priori no tiene steampack. Si no ha hecho un timing muy raro. Y bueno. En fin. Se basa en eso. Hacer todo el daño posible. Y luego transicionar en una game normal. O incluso matarlo con ese push. Si. Si. No la liamos. Como yo lo he hecho en esta partida. Se puede matar con ese push. Perfectamente. Aparte de defenderse contra. X. X. Alins. O X pushes del terreno. En early. Hacer primero el observer. Del arrobo. Para saber. Más o menos. Que va a hacer el otro. Antes de lanzaros. A ciegas. Muchas veces es. Es recomendable. Y. En esta game. Si que estoy fino. Con el stalker. Matando todos los posibles scouts. Con los VCs. Estar atentos. Controlar el mapa. Y escautear bien los movimientos. No es algo que. Quieramos. A priori. Que el Terran se entere. De que estamos haciendo. Y. Poco más. Poco más. Poco más. Nada más. Muchas gracias por todo. Espero que os sirva. Y que. Os haya gustado. Seguiremos. Con el wall. Y con el hots. Hasta el final. Hasta que. En fin. Ya no haya. Ya no haya. Ya no haya. Porque todo el mundo. Pasará al hots. De hecho. De hecho. No estoy muy seguro. De lo que va a pasar. Cuando salga al hots. Con ciertas ligas. Que ahora mismo. Están en funcionamiento. Como por ejemplo. La LVP. Que. Bueno. En fin. Ahora mismo. La liga de la LVP. Todavía le queda. Bastante para terminar. Y. Y el hots. Saldrá. En medio de la liga. Entonces la liga. En medio. Cambiará al hots. Habrá dos ligas. Paralelas. En fin. No sé muy bien. Las consecuencias. De la salida de este juego. Que es. Es el 12 de marzo. Está. A puntito. Así que bueno. Probablemente. Tendréis algún vídeo. Del hots. O. Muchos vídeos del wall. Para intentar terminar. Con todas las builds. Que me quedan. Por enseñar. Que. Bueno. En fin. Pues. La verdad es que no sé. Si lo haré. Porque realmente. Todavía queda mucho. Por enseñar. Concretamente. Una cantidad infinita. De cosas a enseñar. Porque no tiene fin. La cantidad de builds. Y de variaciones. Que puedes hacer. En cualquier matchup. Sobre todo. Games largas. A macro. Hay muchas. Pequeñas maneras. De plantear. O de iniciar. Una game a macro. Y de continuarlo. Así que. Bueno. En fin. Espero. Poder. Dejar el wall. Casi. Completo. Ahí. En ese aspecto. También. Me quedan. Me quedan muchas guías. De rips y counters. Y tal. Pero. Saber. Que todo lo que habéis aprendido. En el wall. Y todo lo que vais a aprender. Si seguís jugando. Os va a servir para el hot. No va a ser un juego. Muy diferente. Ni mucho menos. Yo creo. Así que. En fin. Poco más. Nos vemos pronto. Chao. Chao.